Amigos, familia pandilla Riffsider, yo soy Trent, pues bienvenidos a este nuevo video, estamos aquí con mi amigo Andrés, el cual pues nos invitó a grabar su tanque, es un tanto nostálgico, ahorita les voy a explicar por qué, este, pues saluda a la pandilla mi querido Andrés. Hola pandilla Riffsider, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenido Trent, estás en tu casa. Muchas gracias, pues ya saben que esto es a lo que nos gusta, nuestro hobby, nuestra pasión, nuestro amor, nuestro todo, vamos a darle, acompáñenme a conocer este nuevo tanque. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo vieron este primer vistazo pandilla? ¿Qué les parece? Ahorita nos va a explicar todo, como siempre mi querido Andrés, nos persiguen mucho los Andrés, eso quiere decir que son buenas personas, que les gusta mucho este hobby a los amigos Andrés, y pues bueno, a la pandilla siempre me gusta presentarlos desde cero. Cuéntale a la pandilla, ¿cómo llegó este hobby? ¿Desde cuándo tiene este gusto por los acuarios? Bueno, desde niño, desde niño yo empecé con peceras de las que teníamos que estar lavando cada ocho días, donde tenía un plecostemo grande, curiosamente a la gente a lo mejor les sorprende, pero yo mis primeras peceras las cambié por un televisor, en ese entonces era, tener un televisor era un lujo, y yo preferí deshacerme de ese lujo y tener unas peceras muy sencillas de 40 litros, una tenía una tortuga y una un plecostemo, y ya desde ahí, no solo yo, toda mi familia se enamoró del hobby, después tuvimos Óscares, tuvimos Pirañas, algunos otros acuarios, y después, pues dejé de tenerlos, pasaron varios años, y un día en una plaza, hoy en día ya no existe ese acuario, pero en una plaza vimos un acuario muy bonito marino, que todavía está el día de hoy, yo lo recuerdo, de muy, de muy, muy buen nivel, y ahí dije, ah, caray, ¿por qué no me armo yo también uno? Y aprendí, empecé, mi primer proyecto marino fue, incluso el Zoom, era un archivero de plástico, ese era mi Zoom, si alguien lo quiere hacer y va empezando, se puede hacer, y pues empecé con una pecera de 100 litros de esas curvadas, y después tuve un segundo proyecto, que se me rompió, porque aquí cerca pasa el tren, y este es mi tercer proyecto, entonces también decirle a la pandilla que nunca se rinda, que nunca se rinda, que siempre hay que persistir aún en contra de las situaciones adversas que llegamos a tener. Correcto. ¿Cómo decides dar el paso a lo marino? Bueno, aparte de lo que tuviste de la pecera, ¿tú cómo lo empezaste? Dijiste, tengo que hacer esto, vendo esto, ¿cómo llegaste a tu primer acuario y de cuántos litros fue? Lo vi, te repito, lo vi en una plaza, empecé a investigar, a leer, no sabía nada de marino. Correcto. Empecé a investigar qué se necesitaba, como todo mundo tuve que también gastar de más, también. Mi primer paso fue ir al mercado de peces Mishuca, y ahí vi unas peceras ya marinas, hoy en día me parece que ya no existe ese local, pero en ese entonces alguien me asesoró, armé mi primer pecera, sí gasté cosas que no necesitaba, la verdad, también cosas que a lo mejor hicieron daño, pero también hubo otros acuaristas que me ayudaron mucho, por ahí hubo alguien que desmontó y me vendió una roca muy muy buena, roca que ahorita ya no tengo, pero en ese entonces era muy muy buena, y poco a poco le fui invirtiendo, esto que ves, la verdad, ha costado mucho esfuerzo y mucho tiempo, con estos tres proyectos que te platico, llevo cerca de ocho años, y a veces implica... Pérdidas, gastos... Así es, yo cuento mucho una anécdota en alguna ocasión, mi esposa y yo queríamos cenarnos unos tacos, no nos los cenamos, en lugar de eso compramos, ya te has de imaginar, compré un corán, y así como lo eché, tenía yo un cirujano amarillo, es raro, pero el cirujano amarillo lo devoró, lo devoró y pues sin tacos y sin pez, y sin corán, son experiencias que ahorita dan risa, pero pues así es, así es, ¿no? Pero que usted no comió tacos, pero que está el cirujano, se echó los tacos por usted. Ya no cenaste hoy, no cenaste hoy, no cenaste hoy, no, 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 no cenaste hoy, está hasta dieta, Exacto, mi primer proyecto tenía una lámpara con la cual me timaron, tengo que decirlo, yo vi en internet que vendían una que era para marino, me quedé de ver en el metro con un cuate, me vendió la lámpara, y en la lámpara al final del día no era para ningún corán, era una lámpara azul intenso, así con un foco muy sencillo, y aprendí, ¿no? Una lámpara que me costó tres mil pesos, y no servía para nada. Mis ahorros, mis ahorros, mi dinero, tanto que me costó ahorrarlo, ahhh, 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 Para nada, ya después de ahí brinqué, leyendo, aprendiendo, compré unas, eh, Coralbox, Ok, Moonled, y tuve dos de esas, ya con esas que empecé a evolucionar en tema de, de corales. Ok, y ahorita nos va a enseñar Pandilla, eh, para que vean cómo ha evolucionado desde esa lamparita, ahorita nos va a mostrar el sistema, el equipo que tiene, que la verdad, es muy muy bueno para lo que, lo que él va a manejar, también nos va a contar qué acaba de pasar en este acuario, porque yo sé que hay mucha pandilla, que ni es pandilla, pero viene a fisgonear nada más, a criticar, a tirar, este, pues les vamos a explicar qué fue lo que pasó, más sin embargo, cómo es que lo ha sabido llevar estos, ya mencionados, altas y bajas, que ha tenido, y pues nos presentas ahora sí tu acuario, mi querido Andrés. Sí, claro que sí, crees que pasamos con la iluminación. Vénganse, vamos a empezar por iluminación. Una cosa importante, siempre me gustó a mí combinar el tema de plantas con, con un acuario. Ok. No es el resultado final, he visto otros, otros acuarios muy muy padres con plantas, cómo las combinan, a mí me gusta esa, esa idea, y ahorita no me ha sido difícil, me gusta cómo se ve, por decir que además que mantiene fresco el acuario. En la iluminación tengo dos. Aquí voy a hacer una pausita, créame que se ve muy coqueto, Vandai, yo que tengo canopí, y pues yo creo que, y que también soy amante de la naturaleza, eso de la frescura no me había puesto a pensarlo, pues como saben, las plantas absorben todo eso, entonces, pues también es una muy buena forma de mantener de forma natural tu acuario. Perdón, mi querido Andrés, ahora sí, vean nada más, a eso íbamos, Vandai. Pasó de tener, hay aguas con las plantitas, porque es así. No te preocupes. No, ahorita, 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 se enredan. Pasó de tener la lámpara que, como a muchos nos han timado, de una Coral Box a esto, Vandai. Tiene dos módulos Radeon de quinta generación, XR15. ¿Cuál han sido los cambios que tú has notado trascendentales desde la lámpara primera hasta esta? ¿La recomiendas, no la recomiendas? ¿El precio lo vale? Sí, sí, la recomiendo mucho. El cambio es brutal, o sea, el tema de coloración es brutal. He sufrido por varias cosas, ahorita les platico, pero por color no. Y el tema de comodidad, porque se controlan desde el celular. Es muy, muy cómodo, con dos o tres clics podemos cambiar y atrae los... El Mobius. Exactamente, es el Mobius. ¿Qué tan complicado es usar Mobius? Es muy sencillo. Sí, es muy sencillo, por ejemplo, para la banda que la os va a comprar y no tiene ni idea de cómo utilizarlo. Es sencillo utilizarlo. Es muy, muy sencillo utilizarlo. Nada más se descarga la aplicación, se enlaza muy fácil. Afuera el box era complicado enlazarlo al celular. Ok. Y era complicado configurarlos. Este es muy sencillo, se entiende muy rápido. Trae un manual cuando compras la lámpara. Creo que hoy en día pasaron de moda los manuales, pero esta lámpara trae un manual. Su funcionamiento es súper sencillo y son muy poderosas, muy, muy poderosas. Y no pesa nada esta nueva. No, no pesa nada. Bueno, yo cargé una de estas, se me hizo más pesada la cuarta generación que esta. Entonces, digo, a diferencia de las otras Radion, sí es un poco más estética. También, siendo muy honesto, a mí el panel me gustó muchísimo más porque la Radion cuarta generación era un círculo, era... Era un círculo. Yo sentía que abarcaba menos. Esta, si se dan cuenta, la pantalla ya está completamente abierta. Se aprovecha, perdón, muchísimo el módulo. Y pues esa es una de las razones que a mí en lo particular me gustó mucho de esta nueva Radion. Le voy a poner tantito el filtro a ver si se alcanza a ver mejor. Denme un segundo. Ecole, creo que ahí se alcanza a ver un poco mejor. Así es como luce. Y pues bueno, hablando de temas de coloración, pues aquí se ve, ¿no? La verdad es que sí ayuda muchísimo la Radion, me consta. Y eso que yo tuve nada más la cuarta, no quiero... No quiero... Bueno, más bien, sí quiero saber qué onda con esta nueva Radion, pero siendo muy honestos, ahorita no creo poder adquirir una de estas. Más adelante tal vez. Y pues, vean nada más esta belleza. Vean esta belleza nada más. Ahora sí, nos muestras tu ZOMP. Sí, claro que sí. ¿Cómo es que lo tienes distribuido? Bueno, pues a este es el método de filtración ZOMP que tiene mi querido Andrés. Nos platicas cómo está distribuido desde tu bajada, qué es lo que contiene y qué tan funcional te ha parecido para ti. Claro que sí, tiene... La pecera ya la mandé a hacer con un sistema bien animal. Ok. La tubería la puse yo. Ok. La herrería la mandé a hacer con un herrero que no... Pues no está orientado a lo que es el acuarismo, pero si uno le explica o le lleva sus medidas. También el mueble, el mueble lo hizo un carpintero. Ok. Ya le expliqué con las especificaciones y todo. Y la verdad tengo que reconocer que lo hizo muy, muy, muy bien. Ok. Y el ZOMP sí lo elabore yo, el cristal y todo. Encargué el cristal. Está hecho con cristal de 6 milímetros. Ok. Y bueno, es sencillo. En realidad tiene una bajada con un... Con un primer reservorio de piedra. Ok. Después pasa al segundo en donde tengo un... Un skimmer, es un Octopus S152. Ok. La verdad muy, muy bueno. Me ha salido muy bueno. Con él ya tengo casi 4 o 5 años. Ok. Lo compré en Acuatienda. Ok. Entonces está muy, muy padre. Tengo... Es una lámpara. Esa lámpara es nada más para darle luz. Tengo dos módulos, dos generadores de olas. Que son QP9, Coralbox. Ok. Y esos son los controladores. Son muy, muy sencillos. Manejarlos también es muy, muy sencillo. Tengo un tercer espacio para lo que es roca. Y el calentador. Es un calentador sencillo. Nunca he utilizado calentador, excepto ahorita. Porque siempre la pecera estaba a 25 grados. Ok. Pero ahorita con el calentador la subí a 26. Y creo que los torales han estado a gusto. Ok. Después sigue otro espacio más. Que es en donde tengo un algaes cruveres. Hechizo. Lo diseñé yo. Claro. Me ha dado muy buenos resultados. Con una red de plástico y una bomba muy sencilla. Las bolsas de plástico se las pongo para que no vaya a haber algún accidente con el agua que sale disparada en lo que se llena de alga. Correcto. Lo acabo de limpiar. Por eso no se ve tanta. Pero en realidad sí se llena. Más o menos lo limpio cada dos semanas y crece bastante. Y al final, en la subida, tengo un poco de roca y tengo un puño de alga chayeto. La verdad el alga chayeto nunca me ha crecido mucho. Pero siempre he tenido ese puño ahí por si acaso. Ok. Y la bomba de subida es una coral box. Creo que se llama DSP 6000. Ok. Y tu dosificadora. Y una dosificadora que va o así es. Yo dosifico de manera manual. Yo hago mis aditivos. Los preparo en una receta que vi en internet. Ok. Y la verdad hasta ahorita los corales van muy bien. Van bien. Sí, así. En ese aspecto se has ahorrado mucho, ¿no? Sí, así sí se ahorra. Sí, sí se ahorra bastante. Porque por ejemplo el calche con bicarbonato de sodio. El calcio con dos químicos muy baratos. O sea, químicos de 200, 300 pesos y te duran bastante. Y el magnesio también. Cloruro de magnesio y el segundo químico. No me acuerdo cómo se llama, pero ahí tengo la receta. Son muy económicos. Perfecto, banda. Pues ya saben, también es un sub muy sencillo. Perdón. Sin embargo, funcional. Aquí está la lámpara con la que él está nutriendo al alga scrubber. Así es. Es una lámpara de crecimiento muy sencillita, pero sí poderosa. Y pues vean, el alga scrubber para hacerlo es muy simple. ¿Va conectado directamente a tu tubería o lo hiciste de modo independiente? De modo independiente y va conectado a una bomba muy sencilla. Ok, aquí sube. Así es, es una U de tubería. Es una U, correcto. Es una U de tubería. Y ya la red de malla, de esas que usan para tejer rafia. Este, o para, creo que se llama macramé. Este, ya la enlacé yo con unos hinchos de plástico. Y hasta ahorita ha funcionado muy bien. Pues sí, miren, para toda la banda que a veces no alcanza para un alga scrubber ya un poco más estético. Porque sí hay unos que sí se jalan los pelos para precios. Pues esta es una forma de hacerlo más práctica, económica, muchísimo. ¿Cuánto te llevaste en hacerla? No más de 100 pesos, ¿correcto? Así es, muy barata. No, muy, muy barata. Bueno, y esos 100 serían la bomba nada más. Exacto, lo creo que la máscara es la bomba. Muy barata. Igual de funcional. Entonces, pues así de simple es el sistema de filtración de mi querido Andrés. Así es. Y pues ahora vamos a que nos platique un poquito de su sistema. Pues aquí regresando a esto. Primero que nada, acabas de pasar por una catástrofe. Inclusive aquí lo podemos ver. ¿Qué fue lo que pasó y qué fue lo que lo derivó? Mira, fue un ataque de cianobacteria. Yo creo que lo derivó el hecho de que tenía algo de alga y compré un sistema para controlar el alga. Eso es gringo, es muy bueno. Se lo eché y sí acabó con el alga, pero acabó con todo. O sea, creo que acabó con toda la bacteria incluso. Y me imagino que le faltaba oxígeno a la pecera y surgió. Surgió mucha ciano. Estaba tupido de rojo, tupido. Sí, era algo que me desanimó mucho. De hecho, varias de mis acróporas casi, casi las asfixió. Según yo, en mis cálculos, tuve dos pérdidas. Pero tengo como veintitantos corales que están dañados. Se están recuperando ya. Ok, sí, por aquí podemos alcanzar a ver algunos. Pero sí están dañados, así es. Y pues, aquí como siempre te había dicho, la bacteria de Cris para estas cosas es buenísima. Sí. Entonces, pero pues bueno, ya la has sabido controlar poco a poco. Ya está, ya está para abajo. Ya va para, ya va en declive todo esto. Y pues, muchas piezas se mantienen bien. Vean esta belleza de Chalice. Chalice Toxic Pie. Preciosa. Este. Y pues bueno, veo que tus corales van más hacia lo duro. Acróporas y pastreas. Este. Montíporas. Chalices. Sí, se dan muy bien, Tren. La verdad de las cosas es que me gustan parejo. Igual, de hecho, mis favoritos muchos son Suantiros. Suantiros. Ah, Suantiros, exacto. Sin embargo, este sí, tienes razón. Las Fabias y los Chalices se dan muy, muy bien. Se dan muy bien. Todavía me falta meter ahí algunos. Pues bueno, pandilla. Aquí, aquí, esto es como que el primer vistazo de lo que nos va a dar mi querido Andrés. Porque créanme, cuando empecé este video dije, es un poco sentimental, por así llamarlo, este acuario, ¿por qué banda? Porque en el desmonte, mi querido Andrés se quedó muchas de mis piezas. Es correcto. Y pues bueno, aquí, vean nada más. Esta fue de algunas de las que se quedó, la Widowmaker. Así es, la Fabia. Se quedó esta guionastrea preciosa. Que pues vean aquí, con él ha estado súper bien. Bueno, hay bastantes corales por acá que eran míos. Esta, la Leptoceris. Aquí también esta, ¿cómo se llama? Esa es una Leptastrea. Leptastrea, correcto. Está algunos Chalices Pink Boobies, también por aquí están. Bueno, hay bastantes, bastantes corales que son míos. Y pues bueno, los dejé en muy buenas manos porque, digo, esto fue algo que a todos nos puede pasar. Pero aquí el buen Andrés ha sabido llevar. Y pues yo sé que van a seguir estando bien. Vean nada más qué hermosa creció la Widowmaker del Chalice. Así es, todavía estoy sobreviviendo a una plaga de alga balonia. Balonia, también te salió la balonia. La balonia la ataqué nada más con el alga scruver que está bajando los fosfatos. Ya ahorita ya mucha ya se despegó, estaba tupidísimo. Ya se despega solita, ya está transparente. Aunque todavía le va a tomar yo creo algunos días más. Pero ya, la tempestad ya pasó. Ya nada más hay que irle bajando poco a poquito. Aquí me encantó, vean el color que están tomando los Candy Apple. Apple, vean nada más. Se ven súper, súper interesantes. Pues vamos a ver qué pasa más para allá. Y pues esto es de lo que consta el acuario de mi querido Andrés. Peces dices que son pocos por el momento. Por lo caro, ¿verdad? Sí, es correcto. Aunque sí estoy interesado en comprar. Y ahorita a ver si a cierre de año compro. Tengo... ¿Qué tienes en, perdón, qué tienes pensado meter aquí? Cirujano amarillo, cirujano azul. Me gusta mucho cirujano amarillo. Ok. Es de mis peces favoritos. Y todo el mundo me recomienda un foxface. Ok. Entonces también yo creo que con eso. Y más cromis. Ok, quieres una... ¿Quieres toda una...? ¿Un cardumen? Sí, sí, me gustaría meter unos tres o cuatro. Ahorita con los que tengo, ya tengo mucho de eso. Ese payasito sobrevivió al acuario que se fracturó. Ok. Se lo llevó un amigo mío. Este, lo tuvo en su acuario. Yo cuando monté el otro me lo traje de regreso. Aquí está, banda. Pues como ven, les vuelvo a repetir. Este es un primer vistazo de... De lo que vamos a ver más adelante. Porque yo sé que mi querido Andrés nos va a mostrar... ¿Por qué quise enseñárselos así, banda? Para que vean que no todo es miel sobre hojuelas. Para que vean que no todo siempre es un acuario lindo. Que no todo es fácil. Pero pues también que vean que no porque les haya pasado algo. Pues ya no haya remedio. Así es, trae. Que ya no se puede hacer nada. Vean aquí hay un claro ejemplo de eso. Este, que eso sí se me olvidó. No sé si te pregunté, recuérdame. ¿Cómo lo hiciste para ir disminuyendo este problema? ¿Sí te lo pregunté? Sí. Sí, ¿verdad? Lo que hice fue, en primer lugar, bueno, un consejo que le doy a la banda es... Siempre pensar muy bien qué va a meter. Pedir consejo, asesorarse. Yo vi un video de YouTube. Sí, mira, lo que hice fue echarle Vibran. Ok. Y el Vibran generó un boom bacteriano. Creo que ese boom bacteriano, junto con un alza en fosfatos, generó mucha cianobacteria. Lo que hice fue disminuir los fosfatos. Básicamente, oxigenar el agua. Este, le puse la gas cruber, eso me ayudó mucho. Sí le puse medicamento, el famoso Chemiklin. Ok. Este, me ayudó también bastante, pero en realidad te ayuda nada más a matar la ciano, pero la tienes que controlar. Correcto. Y al controlarla, pues bajando los fosfatos. Ya pude, puse el esquimer en seco. Ahorita ya está esquimeando en seco, antes lo esquimeaba en húmedo. Y así he bajado los nutrientes. Ahorita que mencionas eso, ¿cuáles son los valores que trabajas aquí en tu acuario? ¿Te lo sabes? Sí, de la última vez que me di, mido cada ocho días. Ok. Casi siempre cada ocho días. Y el KH lo tengo en nueve. Calcio lo tengo en trescientos cincuenta. Lo quiero subir más, porque creo que está bajo. Debe de andar con cuatrocientos veinte. Cuatro cincuenta. Magnesio tengo mil trescientos veinte. Ok. Así es. ¿Fosfatos y nitratos, sabes? Sí, nitratos tengo cinco. Fosfatos llegué a tener quince en ese subidón. Ahorita ya los bajé, tengo cero punto cero cero dos. Ok. Así es. Lo que utilizo para medirlos es test de acuafores. Ok. Y los dos test de red, sí. El marine care y el otro, no me acuerdo cómo se llama. Uno es el que trae calcio, magnesio y KH. Y el otro trae los cuatro principales, amoníaco, nitrato, pH y también trae KH y nitrito. Perfecto. Así es. Perfecto. Pues ya saben, banda. Aquí otra probadita de lo que se viene aquí al canal. El escaping tú lo hiciste, ¿verdad? Sí, el escaping yo lo hice. Utilicé stone fix de acuafores. Voy a volver a poner el filtro. Sí. Para que se alcance a ver. Vean qué bonito escaping. También el reseteo de la roca lo hice. Vi un tutorial en YouTube, lo hice. Este, y con stone fix de acuafores, sí lo recomiendo. También he utilizado el polímero y también es bueno. Para pegar los corales utilizo un pegamento de sítema. Ok. Que viene como parecido a pasta de dientes, el tubo. Ok. Pero es muy, muy efectivo. Con son los que has pegado tus corales. Así es. Y veo que no se... Ese, ese pegamento no lo conozco. Ahorita, a ver si me lo presenta para después usarlo. Y ya saben que siempre les doy mi opinión. Ya he sacado dos pegamentos que en lo personal a mí me han gustado mucho. Pero pues un tercer, una tercera opción. Pues no nos vendría nada mal ni a mí ni a ustedes, banda. Pues así es como luce este precioso acuario de arrecife. Joven, sin embargo, que va para muy, muy buen camino. Insisto, son piezas que han aguantado adversidades. Que se van recuperando. Vean aquí, por ejemplo, esta montípora grafter. Vean a las montíporas que se están echando para adelante. Los niños todavía tienen pólipos. Entonces, la esperanza nunca se pierde hasta que se acaban. Sí, de hecho, decirles también a la prendilla he tenido corales blancos, blancos. Ya puro calcio blanco. Y si los dejas, se han recuperado. La montípora acetosa se recuperó. Ok. Porque muchos hacen el error de cuando lo ves blanco lo tiran. Lo tiran, así es así. Entonces, se puede recuperar. Y pues aquí está. Sí, esa montípora estaba ya toda blanca y se recuperó. Sí tardó, ¿eh? No sé, no te voy a decirte cuánto tiempo. Claro. Pero sí, 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 se recuperó. Correcto. Pues así está. Vas a meter más acros, vas a meter más chalices. Sí, mi plan ahorita es buscar ya algunos de los que quiero, de mis favoritos. Ok. Quiero meter, me gustan mucho las cifastreas. No tengo cifastreas bizarro, me gusta mucho. Ok. Pero nunca he tenido. Y algunos Zoas. Zoas Illuminati. Tengo también la intención de meter más acantastreas. Y acros, sí, aunque las que tengo ya, digamos, que son las que más me gustan. Te gustan. Espero que se recuperen, así es. Ok, perfecto. Pues así es como está. Por lo visto, pura pieza premium va a meter. No hago cambios de agua, Tren. Ok. Eso también es cuestión de gustos. Aunque creo que sí le hace falta hacerle. Un cambiecito. Y empezarle a hacer un cambiecín ahí, uno, dos. La no meterle un filtro UV para ver si disminuyo el bacteriano. El alga y el... Así es. Que te cristalice el agua, ese es muy bueno. Así es. Pues como ven, pandilla, ya saben, siempre me gusta escuchar sus comentarios. También a mi querido Andrés le gustaría consejos. Para, pues, que esta belleza siga creciendo para bien. Sí, claro que sí. Si nos pueden pasar algunos tips para que esto, todo este problema que tiene se solucione. Pues ya saben que bienvenidos. ¿Por qué se los pido? Para que después no digan que yo, que todo lo sé y que no sé cuánto. Pues de esto se trata, de que todos nos ayudemos, de que todos hagamos algo. Tal vez lo que yo le diga no le funcione, pero lo que ustedes recomienden sí. Entonces siempre es importante su opinión aquí en el canal. Pues los dejo con estas tomas de corales, pandilla, para despedirnos de ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues, ¿cómo vieron, pandilla? ¿Cómo vieron este nuevo acuario, esta nueva belleza? Y pues, con esto nos despedimos, pandilla, no me queda más que agradecerle nuevamente a mi querido Andrés por haberme abierto las puertas de su casa, para que nosotros conociéramos este nuevo arrecife, para que conociéramos también pues parte de la problemática que diariamente nos encontramos en nuestros acuarios y por qué no, también la forma en cómo lo puedan llevar a cabo. Como les repito, no todo es miel sobre hojuelas. También llega a pasar esto. Más sin embargo, vean qué buena forma de sacarlo adelante, qué buenos consejos nos da mi querido Andrés, que eso es de lo que es pandilla Ripsader. Es muy independiente de ver acuarios bonitos, es ver la realidad, es ver cómo se puede combatir, qué consejos pueden dar y pues que siempre nuestros arrecifes estén de lo mejor posible. Mi querido Andrés, ¿algo que le quieras decir a la pandilla ya para cerrar? Sí, nada más que no se rindan, que se apoyen en unos a otros, que colaboremos entre todos y disfrutar de este hobby, ¿no? Que nunca deje de ser un hobby, ¿no? Que no se convierta en algo que nos esclavice, sino al contrario. El chiste es disfrutarlo y no que te consuma y te frustre, ¿no? Así es. A la larga. Sí, Trent. Pues ya saben, pandilla, suscríbanse, denle like, compartan. Yo soy Trent, nos vemos en una próxima emisión nuevamente, mi querido Andrés, muchas gracias por habernos abierto las puertas de tu casa. Bienvenidos. Nos vemos en la próxima emisión pandilla. Bye. Hasta luego.